MAURICIO LEAL QUERÍA TENER UN BEBÉ Desde que se conoció el trágico deceso de Mauricio Leal y su madre, el estilista de los famosos, muchas son las noticias y suposiciones que han salido a la luz, pues bien hace poco se conoció a través de una de las mejores amigas de Mauricio, que el estilista quería tener un hijo. Así es, ella es Karen Ruiz y se desempeñaba en la empresa del estilista como la directora de marketing en Mauricio Leal Peluquería, y quien acompañaba a Mauricio en muchas actividades de su vida cotidiana, ya que su relación era de amigos y de confidentes. Afirma que realmente esto les ha dado durísimo a todos y para que puedan entender sus respuestas, hay que tener eso en cuenta la relación que tenían y la cercanía. Comento que Leal le comentaba muchos de sus sueños y de sus anhelos, uno de ellos era el poder ser padre. Y eso se lo confió debido a que casi todos los días la llevaba hasta la casa y en ese camino vía la calera. Siempre hablaban de sus sueños, de sus aspiraciones, de lo que le sacaba el mal genio, de lo que no. Uno de esos sueños era ese que él le había comentado que James Rodríguez, el futbolista, le había contado cómo había hecho para tener el bebé, le contó cuánto costaba, cómo era, le pasó hasta el contacto. Incluso una vez en la peluquería le bromeamos, empezamos a decir, ustedes se imaginan un leal chiquito, se imaginan que fuera una niña, nadie la saca de acá. Para nadie era un secreto las pintas tan espectaculares que tenía Mauricio. Entonces imagínate un bebé vestido así. Es que ellos eran amigos, incluso Mauricio iba a las fiestas del jugador. Daniela Ospina es cliente de la peluquería. Claramente ellos eran amigos. Él quería ser papá, pero decía que primero tenía que recuperarse de la espalda, porque imagínate tener un bebé sin poderlo cargar y disfrutar a 100%. Pero en realidad para él la peluquería era su hijo, su amante, su novio, su esposo. Era todo. Y aunque leal no tenía pareja sentimental en su momento, él había pensado tenerlo solo y por eso busco asesoría con el jugador colombiano. Bueno, estaremos al tanto de nueva información. Gracias. Hasta la próxima.